Continuamos en Visto Bueno Radio. Bueno, debemos ir aterrizando ya algunas de las cosas. ¿Tú querías puntualizar algo? Sí, totalmente. Yo creo que hoy el partido... Pero con los nombres. Con nombres, muy claros. Este partido, sin duda alguna, de estar construyendo su proyecto rumbo al triunfo electoral a partir de gente conocedora y con capacidad de operación política, concertadora, que te construya diálogo. Y sin duda alguna, creo que muchos de los exgobernadores, entre ellos, señala Miguel Osorio, es una persona que construye, es una persona que tiene diálogo, es una persona que tiene capacidad para la operación política. Y sin duda alguna, ese tipo de elementos son substanciales para el proyecto que sin duda alguna habrá de enfrentar al Partido Revolucional Institucional. El PRI tiene que echar mano de sus mejores hombres, de sus mejores operadores políticos para tratar de consolidar el 2012 si no está perdido. Si tratamos de hacer lo que pasó en 2006, que Roberto Madrazo y su banda que tomó el partido, sin duda alguna, el PRI simplemente va a caer en el desprestigio. Ahora, sí, dice perfectamente Gerardo Reyes, hoy es que hay perfiles así como el de René Juárez Cisneros, X, Y, Z. Pero al final de cuentas, reúne una característica, son operadores políticos y tienen una capacidad de, y tienen un perfil. Fueron gobernadores de sus propias entidades. Y eso ya les da, eso ya les da un estatus diferente. Un estatus que hay que administrar, administrar un gobierno de un estado, no es fácil. ¿Qué conoce Jorge Cisneros de Hidalgo? Nada. ¿Quién no está él? No está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con el gobernador? El partido coordina, o sea, capacidad hay de 1.800 gentes. La oportunidad política de habilitarlos por circunstancias que convienen, y pues porque saben operar, saben conciliar. Lo acabas de decir, saben operar. A ver, pero... Lo que dice, él tiene razón lo que dice. A ver, debe aprovechar... Hace muchos años se hablaba de que el PRI ya estaba muerto y nunca vimos su acta de defunción. ¿Están de acuerdo? Sí. Hoy tenemos a un PRI que está promoviendo jóvenes, la mayor parte de los que han llegado hasta de gobernadores, tiene una edad ya no mayor de 50 años. Ah, no sé. Son realmente jóvenes. En esta mesa... A ver, ingeniero. Yo nunca pensaría que estuvieran dos, tres jóvenes. Bueno, tú también... Claro. ¿Tú estuviste muy cerca de Madoná Ángel Duño? Sí. Muy cerca. Yo tuve la fortuna... Ya no soy muy amigo de él. Igual yo espero que él como me consiga a su amigo también. Pero te quiero preguntar algo, a ver. Yo alguna vez tuve un encomienda en el Estado y fui a una negociación a la oficina de un director general en Hacienda que dice el secretario de Hacienda. Amigo de Madoná Ángel. Ajá. Més. Y yo donde llegaba, Manuel Pérez Cargas que está ahora en Foviste y donde llegaba, el gobernador tenía gran, gran... bueno, mucha gente lo conocía del gobierno como un agente con un historial y un agente limpia. Y tenía una gran... De las grandes ciudades ya fue con Hino Canón, me mandaron de aquí con un puesto de mandar a una... Maravillas. ¿Qué es que fue? Maravillas del gobernador. En fin. Bueno, ¿qué te quiero decir? Pues que hay una serie de gentes en esas áreas del gobierno federal, intermedias, que son de los perfiles que estamos hablando y que seguramente ese agente se va a lograr posicionar cuando llegue. A mí me da mucho gusto que hayan pensado en Madoná Ángel Núñez para hacer la conjunción de estos esfuerzos por su... En donde está. En capacidad ahí. ¿Está bien? Miguel Osorio está en la otra parte. Y Murillo es lo que está haciendo. Es un especialista y es lo que sabe hacer. Y Murillo está exactamente donde debe estar porque es un conciliador de los intereses de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero imagínate que está beneficiando estamos o no estamos bien visualizando que las cosas se están haciendo como se deben hacer. Hay que pedirle a los tres hidalguenses que están ahí bien posicionados pues que suman sumen esfuerzos para que si llega Peña Nieto o el candidato que va a llegar le den un empujón al Estado. O si llega no nos teme o si llega Mario Fabio Beltrones tienen que sumarse. Ya es tiempo de que cuando terminan los procesos electorales sepamos darnos las manos y no vivir de rencores durante toda una vida. Yo creo que gobernar sea un municipio sea lo que tú quieras gobernar requiere habilidad experiencia aquí es una experiencia sin precedentes. Entonces bueno los que han tenido esa oportunidad tienen sus sus artes. Bueno dejemos hablar César que ya 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 vi que era su procurador y ya dio miedo a ver. No, no, no. Aquí el espejo y el procurador ¿verdad? A ver, hemos tocado mucho alrededor del PRI hemos mencionado al PAN y hemos mencionado al PRD y ya que es nuestro último bloque quisiera también ir concluyendo voy a terminar con el PRI que es lo que más nos gusta. Pero no necesariamente pero aquí quiero señalar algo que Cuauhtémoc Cárdenas se lo mencionó a Manifero Beltrones y le dijo así en privado Beltrones estoy viendo muy hinchadito a Andrés Manuel cuidado porque él sabe lo que está haciendo y creo que Ebrard ahí también tiene que jugar muy bien sus piezas la está jugando pero pareciera que eso está más que decidido porque si Ebrard decide no ir con AMLO AMLO se va a ir con este nuevo partido del Movimiento Ciudadano y la izquierda se fragmenta y no llega pero ojo también es el turno en este país para la izquierda estoy casi seguro y convencido que México va a tener un par de secciones del PRI y después la izquierda eso es innegable a la izquierda ya le toca en algún momento cercano eso por parte ya le tocaba y realmente se le fue de las manos Andrés Manuel no, no simplemente perdieron y no supieron aquilatar su derrota vivieron del rencor no supieron sí y entonces hoy como tú tú dices y creo que es por ahí creo que hoy lo que significa es que si a la final llegan más de dos candidatos el partido que va a salir favorecido es el PRI sin lugar a dudas aunque el PRI no debe de esperar a que los astros se alineen el PRI el PRI debe de ir trabajando con su proyecto de nación con esto que está haciendo desde la fundación Colosio con estos foros creo que lo está haciendo es excelente claro no deben esperar como en otros años en otros sexenios a que los astros se alinen aquí hay que forjar el camino y el reto también viene en el PAN ahora lo que Felipe Calderón nunca calculó es que con sus declaraciones y su forma de ser lo único que hizo fue juntar a todos en su contra los PRI estaban muy divididos lo estamos viendo ahorita hablamos de varios que andaban sueltos están todos unidos alineados y están totalmente alineados para defender donde ellos se sintieron ofendidos y esa ofensa es es mayúscula por una razón si les dicen que pactaron con los narcotraficantes deben dar nombres deben dar pruebas este país ya no puede ser de simples ocurrencias y cuando no den prueba cuando den una prueba pues que castiguen si llegan a demostrarlo es muy grave la acusación es muy grave si Calderón da nombres pues se tiene él tiene una responsabilidad primero moral con su país porque es el presidente de la república y es el que está protestado a guardar y hacer guardar la constitución y si y si Felipe y si Felipe Calderón como presidente de la república hoy no está asumiendo la presencia de la república y si está asumiendo como presidente de su partido que mal porque ya estamos inmersos en un proceso electoral y que sin duda alguna los ciudadanos saben perfectamente que la tendencia del gobierno federal y del presidente de la república va a ir encaminada justamente a tratar de desprestigiar al oponente más fuerte que tiene pero que delicado es que hayan culpado al entrevistador del New York Times porque ahora vamos a preguntarle al del al del New York Times si fue lo que dijo o no lo dijo o que pasó una dos si la prensa mexicana como dice Felipe Calderón y su vocera interpretó mal lo que dijo Calderón entonces lo que necesitamos es que venga Rubén Aguilar el anterior porque yo creo que ya es tiempo de que lo que se quiera decir se diga y que lo tenga ¿no? y si hoy fue un hace boletín la información yo no creo que sea una pifia salió salió en la plana ubicado casi igual reforma universal la 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 los mexicanos tienen un concepto yo creo que fue hasta 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 operado por la oficina de comunicación social no favorece le salió si le salió mal le salió mal yo creo que no fue una pifia yo creo que fue dicho exactamente su dimensión aprovechando las declaraciones de Sócrates Rizzo que en ningún momento ¿por qué fue a lo que hizo referencia? en ningún momento Sócrates Rizzo se puede considerar como un purista del gobierno el que diga y que lo aclaren ¿quién? Sócrates Rizzo bueno pues ahí estamos lo que está pasando que le pregunte lo que está pasando en el bolino a lo mejor viene de su época bueno pues ahí tenemos ya un primer nombre pero lo que no puede ser ya en este país que no sigan cosas tan ligeras y no se pruebe eso ya no debe existir o parezcan transmisiones telefónicas de la nada y no pase nada bueno pues todo también digo no le exime a Ernesto Cordero de sus declaraciones que le compra en todo momento a Felipe Calderón en donde hace unos momentos acaba de decir Ernesto Cordero que quien debería de estar pidiendo disculpas es el PRI porque fortaleció el crimen organizado también si tiene elementos pues que salga a demostrarlo lo que tiene que hacer Cordero es pedirle disculpas al pueblo mexicano por haber dejado la Secretaría de Hacienda que estaba haciendo bien y que para eso se preparó y venirse a ser un mal candidato y hacer vergüenza ¿qué crees? Ernesto Cordero no me queda la menor duda que es el mejor candidato para el Presidente de la República si Marcelo Ebrard sale candidato del Partido de la Revolución Democrática Ernesto Cordero en su nombre lleva la penitencia va a ser el Cordero que van a sacrificar como en el Estado de Guerrero te equivocaste el PRI es el más feliz de que sea Cordero claro la zona que ahorita están enredados en las discusiones con el presidente pero es el grado de conveniencia de Felipe Cordero es el grado de conveniencia que tiene Felipe Cordero si Ernesto Cordero es candidato del Partido de Acción Nacional puede pasar lo que pasó en el Estado de Guerrero en la elección para gobernador que decline el candidato del Partido de Acción Nacional por el candidato de la izquierda que fue el candidato del PRD en ese momento y puede ser Marcelo Ebrard esa persona que estamos señalando Felipe Calderón es un personaje político que opera por nota y va revisando y va volviendo a revisar y se ve que en las noches llega a su casa o a donde trabaje a checar cómo fueron las cosas que sucedieron durante el día por eso yo no creo que esas declaraciones de New York también han sido malas interpretaciones ni de la prensa mexicana ni del propio reportero del New York Times lo que sigue siempre es que también los medios de comunicación los analistas los articulistas ya pensemos muy seriamente en no darle cuerda a cualquier opinador que no tenga un precisio porque entonces si hacemos caso a cualquiera que quiera hablarle a los medios podemos caer en falsedades y después en malas interpretaciones yo si hago un exhorto a los medios de comunicación y a los míos en particular que si debemos cuidar las fuentes de donde viene esto claro las fuentes no se mencionan pero el reportero si tiene obligación validarlas validarlas la reportaría está sobre sus hombros porque ya el país necesita de grandes verdades ¿no? y ya Rubén Aguilar ya dejó de existir ¿no? bueno ahí está escribiendo ¿no? ¿no está este? pero está Alejandra Sota ¿no? no pero yo no te digo disculpas está Derbez el tío de portero que le dice espérame mi chavo lo que quiso decir no yo creo que ya es tiempo de que pensemos y ahí se corrió en todas las debilidades que tenemos te dejamos la palabra bueno un señalamiento más y ya lo mencionaba usted ingeniero el PRI no la tiene ganada y ojo el PRI no se puede dormir en sus laureles y menos Peña Nieto porque nada está decidido todavía Peña Nieto tiene una ventaja que estuvo en campaña desde hace 5 años Beltrones comienza Josefina lleva otro rato bueno Crill ya tiene sus costos hundidos por ahí y Cordero comienza con su campaña pero ¿cuáles son los retos más importantes para el PRI y en específico también para Peña? uno es Beltrones que lo tiene al lado y que se tiene que sentar a negociar con él y que eso le va a representar algún costo en alguna medida y otro también es Calderón tiene al operador panista más importante y quizá con más fuerza en los pinos con toda la maquinaria estatal que no se ha movido ¿eh? ¿y qué es lo que puede pasar el siguiente año? bueno el amigo que está de gobernador del Banco de México Cárcel vamos a gastar todas las reservas gasto de gobierno horas aquí y allá empleo temporal los programas federales todo eso va a levantar ¿dónde está el sobreprecio que tiene en este momento el precio del petróleo? tenemos 12 mil millones de dólares que no tiene como en el país pero no que estaba quebrado tenemos récords históricos no, 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 quebrado el país no está el Pemex que no tiene que tiene invertidos 6 millones de dólares y no tiene dónde que en México no están los comisiones ni la legalidad para hacerlo no que estaba quebrado Pemex Pemex es la gran bolsa claro el gran negocio pero que desgraciadamente vivimos en la farsa de que es de los mexicanos a mí no me ha tocado nada de esa parte claro o sea yo como mexicano no tengo ninguna participación de lo que me dicen repetidamente que es es mía es tuya bueno ojalá porque sé que me dejaran un poquito vaya escogiendo el lugar vamos a gestionarle todo pues el escenario es muy controvertido al final de cuentas coincido con lo que dice César que en el sentido de que el PRI no las tiene de todas cierto solo falta un largo tramo de aquí a la jornada electoral del domingo primero de julio seguramente habrán de pasar cosas muy importantes pero no hay que perder de vista que el escenario que hoy le favorece al PRI pues es un escenario cambiante que el escenario que hoy perfila Enrique Peña Nieto como el próximo sucesor de Felipe Calderón en la presidencia de la república puede también verse disminuido con cualquier tipo de estrategia me queda muy claro que el gobierno federal ha sido hoy sin duda alguna punta de lanza o el brazo operador electoral del partido de acción nacional porque no tenemos un presidente de la república tenemos un presidente del PAN como presidente de la república entonces seguramente los programas sociales muchos de los recursos federales o muchos de los presupuestos que deben de ir etiquetados a los estados y a los municipios pues se van a ver seguramente recortados para que el PAN o la maquinaria del gobierno federal los trate de operar y trate de sesgarlos políticamente para tratar de favorecer a su partido político el escenario es muy claro de aquí a la tercera semana del mes de diciembre tendremos seguramente algunos escenarios de vaivienes inmediatamente nos veremos inmersos ya en los procesos internos de selección y postulación de candidatos y vamos a esperar que del 15 al 22 de marzo ya se registren formalmente esos candidatos a los 128 candidatos a senadores de la república por ambos principios por la representación proporcional y por la mayoría relativa los 500 candidatos a diputados federales y el presidente de la república estoy muy claro que hoy México en lugar de ver discursos quiere sin duda alguna hechos hoy vivimos un escenario muy completo de violencia y tenemos que ver tan solo las declaraciones que hace un par de días Leonardo Valdés Zurita el consejero presidente del consejo general del instituto federal de la república señaló que está ahorita yo lo conozco y este personaje el presidente del instituto habla de que estamos viviendo un escenario de tanta violencia y que debemos de brindarle garantías para que el proceso electoral federal transcurra sin mayores incidentes creo que esa va a ser tarea de todas las instituciones gobierno federal gobiernos estatales gobiernos municipales de sociedad en general partidos políticos quienes debamos de cuidar nuestro proceso electoral rumbo al primero de julio porque sin duda alguna creo que la tranquilidad y la prosperidad de nuestra nación van justamente en gran medida en la decisión y en la voluntad de los ciudadanos que se respete que no se transoque esas firmas sensibles que hoy la sociedad las ha visto transocadas justamente por la violencia y por el crimen organizado y por la exacerbada criminalidad te vamos a pasar una factura por este discurso a una candidatura a una candidatura de háganme el favor y que cada vez donde le dirmo te destapamos te destapamos muchas gracias muchas gracias con tu presencia Gerardo gracias pues ingeniero ya el tiempo que pase aquí al joven rico por favor ya saben bueno pues muchas gracias Roberto Gerardo ingeniero muchas gracias control es Jorge Martínez Adrián y Luis muchísimas gracias a usted que nos hizo a favor de sintonizarnos lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en una emisión más de Visto Bueno Radio que tenga excelente inicio de semana En Ecula Superestación presentó Visto Bueno Radio el programa donde la experiencia y juventud periodística se conjugan en el análisis político le invitamos a que el próximo lunes nos sintonice y juntos demos el Visto Bueno buenas noches